Estamos aquí en la comunidad de Chubitayo, en la Liga Deportiva Parroquial Chubitayo, una de las pioneras de Fede Libab, a decir de la historia, pues la tercera liga en crearse aquí en la provincia de Pastaza. Y un gusto no estar acá, de igual manera estaremos en las diferentes ligas de acuerdo al cronograma y las invitaciones que tenemos. También pues manifestarles y darles a conocer a nuestra humilde gente de acá de Pastaza. El día de ayer estuvimos en la Asamblea General Ordinaria de Fede Naligas, donde se dieron a conocer muchos temas, resoluciones en cuanto a lo que tienen que ver los campeonatos, las participaciones. La resolución más importante que se tomó es que exista o no existe el apoyo del Ministerio del Deporte, el Deporte Barrial seguirá. Fede Naligas organizará los campeonatos nacionales de acuerdo a cómo está establecido el cronograma de actividades. Esto es, por ejemplo, el 24 de marzo estaremos en Santo Domingo, el encuentro nacional de dirigentes. Y en el mes de abril, pues lo que es el ecuaboli, tanto masculino como femenino, que ya está planificado para esas fechas. De las resoluciones más importantes de que se va a cumplir en la parte económica, ¿de dónde van a sacar si el Ministerio del Deporte no...? Bueno, sí, justamente, es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que nosotros, cada una de las provincias que somos sedes, tenemos que ya ir haciendo nuestra autogestión para poder financiar lo que tiene que ver a los campeonatos. Nosotros, por ejemplo, la provincia de Pastaza será sede en el mes de julio el Campeonato Nacional de Baloncesto Femenino. Y ya hemos dialogado con las autoridades seccionales y existe esa buena predisposición. Tanto del señor alcalde, el doctor Roberto de la Torre, que hablamos con él personalmente, y de igual manera con el doctor Antonio Cúbez, el prefecto de Pastaza. Hemos dialogado y ahí existe esa buena predisposición. Bueno, eso es lo que corresponde a la provincia de Pastaza, que tiene apoyo. Pero, por ejemplo, ¿hay provincias que las autoridades no apoyan? Bueno, creo que, por ejemplo, de lo que nos había manifestado la provincia de Santo Domingo, que va a ser sede en este mes del Campeonato de Dirigentes, ya tiene todo financiado. Y mire que todavía vamos ya al tercer mes del año y ninguna provincia, ni siquiera FEDENALIGAS, recibe todavía las alícuotas de este año. Pero esperemos que a mediados o a finales de este mes de marzo ya podamos contar con aquello. Pero nosotros, bajo la autogestión que hemos realizado, por ahí, tenemos unos pequeños fondos propios de lo que se ha hecho la gestión, se ha trabajado. Y creo que con eso seguiremos solventando los gastos que... ¿Qué pasó con eso de los jugadores federados, los jugadores profesionales? Bueno, sí, en lo que tiene que ver, mire, a los jugadores federativos. Cada provincia, cada liga es autónoma de legislar de acuerdo a sus realidades. Entonces, por ejemplo, yo respeto mucho a las provincias grandes, por ejemplo, Pichincha, nos había explicado muy claramente el economista Ángel Rosas, que es el de la comisión de baloncesto, tanto masculino como femenino, que ellos tienen su realidad, ¿no? Allá en Pichincha existe un sinnúmero de deportistas para el baloncesto. Y decía que, por ejemplo, si es que sale un equipo federativo en Pichincha, le va a ganar a cualquier equipo barrial. Pero, en cambio, acá en Pastaza, en las provincias del Oriente, que supieron brindarnos nuestro respaldo, porque fuimos, como presidente de Pastaza, quien propuso esta situación, de que en las provincias amazónicas, por ejemplo, no tenemos mayor cantidad de deportistas para baloncesto, por ejemplo. De igual manera, los jugadores de fútbol sala, masculino, femenino, y en las otras disciplinas. Sí, únicamente se va a mantener lo que está, lo que es los deportistas exprofesionales, que tienen que cumplir tres años de inactividad. ¿Sigue entonces esa resolución? Sí, sí, esa resolución también se tomó. Continúa aquello de los deportistas exprofesionales, podrán jugar tres en cada club, y, lógicamente, los que hayan descansado tres años de inactividad, en lo que tiene que ver al deporte profesional. Pero, acá en Pastaza, por ejemplo, ya se ha tomado en la Liga Barrial Pastaza y en las otras ligas, que los deportistas que han tenido alguna vez la oportunidad de jugar al fútbol profesional, pero son oriundos de Pastaza, se les va a dar la oportunidad, y son de aquí, y no marcan diferencia. No marcan diferencia porque, igual, en el deporte barrial existen también muy buenos jugadores, pero no así los deportistas que vienen al fútbol profesional de afuera, y tienen ya su trayectoria, y, lógicamente, que van a marcar la diferencia. A veces se ha criticado, se ha hablado mucho que Julio Hiedra es el que no les permite o no les deja jugar, pero no, es así, son los reglamentos, las leyes. Pero yo creo que, como se tomó la resolución ayer en FEDE, en la Liga, cada liga, cada provincia tiene su autonomía en cuanto a sus reglamentos, y eso lo vamos a aplicar acá en Pastaza. Muy importante ese tema. Bien, ahora, ¿qué ligas les toca la siguiente semana? Bueno, estamos ya previstos, de acuerdo al cronograma que tenemos, el día viernes 10 de marzo está previsto la inauguración en Liga Barrial Pastaza, el día sábado 11 tenemos la invitación ya formal para la inauguración en Liga Deportiva Parroquial San Jacinto, y el día domingo 13 de marzo en la Liga Deportiva Parroquial Simón Bolívar. Creo que de esa manera vamos trabajando coordinadamente con los dirigentes de las ligas, para nosotros con mucho gusto asistir y estar presentes en cada uno de los eventos, ya que es la Federación de Ligas Barriales y Parroquiales de Pastaza la que avaliza todo este tipo de eventos.